Paz Padilla dice que Malú le negó un autógrafo. Nosotros nos venimos hasta una premiere como la de Cien Años de Perdón para saber qué famoso denegó a otro famoso, la foto de sus sueños. Hay una polémica en sálvame, te voy a informar, no sé si lo sabes. Ayer Paz Padilla decía que se acercó a Malú y le denegó un autógrafo. ¿Tú has conocido a alguien, algún ídolo que te encantara que dijeras, ah pues no es tan simpático como yo creía, o no es tan guapa, o no es tan alta, o no es tan guapo? No, yo no, yo nunca. ¡Játe, Paco! No, es que no, yo qué sé. ¿A Paz Padilla tú le firmabas un autógrafo? No, yo también le denegaría a Paz Padilla un autógrafo. Es que es una historia maravillosa. Sí, me parece una… Pero no me la creo, ¿eh? Paz, no obstante, dice que le siguen cantando como artista, pero que no se lo firmó. ¿No se lo firmó? Pues sería una situación, no sé, no sé. Y ahí no me meto yo, ni confirmo ni desmiento. Pues Justin Timberlake, o sea, le amo, soy súper fan, pero él no se hace fotos con nadie, solamente firma, es como una cosa que debe tener. Y hombre, pues te lo dice de una manera como, no, no fotos, no, no fotos. O sea, tú fuiste a pedirle una foto y él dijo que no. Sí, entonces como era, joder, me haría mucha ilusión tener una foto con él, te lo juro. Si me hubiera dicho que no la comparta, no la comparto, pero borde, no sé, yo creo que a lo mejor es una cosa suya. Mira, hace poco le pedí una foto a Victoria Abril. Y además yo, fíjate qué cosa, y yo misma pensé, yo nunca pido fotos, pero es que Victoria Abril me ha caído muy bien siempre. ¿Se la hizo? Sí, claro que sí. Bueno, es que también Victoria Abril, en verdad somos amigas. Mira, conocí a Leasis, a Gallagher, y me porté un poco de gilipollas. ¿Cuál de los dos? ¿Liam? O sea, porque a mí me encantaba, bueno, ¿qué estoy contando? No, o sea, le conocí y no me pareció tan simpático como parece. Como esperaba. Ay, córtame luego. No, esto me encanta, esto me encanta. No sé, soy bastante tímida, pero cuando me he acercado, me acerqué una vez en Nueva York a Penélope Cruz y se hizo una foto conmigo y fue súper simpática. Y si le damos la vuelta, me imagino que te pillan en mil situaciones no apropiadas, pero te sigues haciendo la foto, a veces te molesta y dices, joder, parad. No, a veces no me la hago, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sincero, total. No, a veces no puedo hacérmela, es que a veces no puedo. Como, por ejemplo, a ver, dime un momento incómodo de, metiéndote el espagueti, que es la típica en algún restaurante. Bueno, en medio de una comida, ¿sabes? Que si te haces una, te levantas 27 veces y no comes. Entonces, procuro esperar después de comer, aunque me he levantado más de una vez. Y en el hospital, en el cementerio, en situaciones donde, hostia, es complicado. ¿Y el chino? ¿Sabes? Sí, sí. Hay momentos donde es mejor, no. Y no pasa nada. No, no, siempre me echo la foto, pero sí que es verdad que igual de repente un día estoy malísima o tal y no te apetece tanto. Pero vamos, o sea, yo es que conozco también a Malú y es encantadora. Ah, digo, menuda vez, digo, o eres fan o amiga, porque me... Sí, 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 somos vecinas, o sea, que fenomenal. Mira, hoy me estaba tomando un café y la camarera ha venido y me ha hecho esto. Ah, ¿cómo que te ha tomado un café? Eres tú. Y yo le he dicho, pero chica, por favor, o sea, déjame que me estoy tomando un café y leyendo, leyendo la prensa, o sea, tampoco, ¿me entiendes? En ocasiones así, no. O sea, ¿con esa no te has hecho foto? No, la verdad que no. Dicho, hombre, estás invadiendo mi espacio. Es que estaba entre el café y mi cara, la chica metió la suya, era como, perdón. No, no, yo siempre lo firmo y siempre me hago fotos. Es verdad que hay días que tenemos todos días malos. A lo mejor un día que lo he pasado mal y es verdad que a lo mejor no tiene la misma cara, pero porque al final todos tenemos eso, ¿no? En la cabeza, tenemos mil cosas. Entonces, pero yo he intentado siempre estar agradable porque, joder, la gente no tiene la culpa de que yo esté un día mal. Deberíamos nosotros pedir las fotos a la gente, en realidad. ¡Qué bonito te ha quedado! Pues sí, y autógrafos, porque son ellos los que sostienen todo esto. Entonces, se gira el rol y es mejor que nosotros vayamos. Si no, recuerdo, no, me pudo hacer yo una foto contigo. ¡Qué bueno! Sí. Algún día te pilla mal y, no sé, te pilla en un momento complicado y, pues sí, supongo que en algún momento no habrás reaccionado bien, pero bueno, yo intento ser amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!